Fuentes en Juego Fuentes en Juego Fuentes en Juego Fuentes en Juego Muy buenas fontaniegos a todos los que nos veis a través de las diferentes plataformas además de la televisión, también los que nos escucháis a través de radio bienvenidos a un nuevo programa de Fuentes en Juego en portada os traemos, como no, el partido de Padis una noticia muy, o más que positiva es que se agotaron todas las entradas, se agotó todo el papel por lo tanto la recaudación es buenísima que era el fin verdadero de ese partido fin solidario por la integración de las personas con capacidades en diferentes fuentes de Andalucía y además también un componente de ayuda para todas aquellas personas que ojalá no suceda pero por desgracia el mundo del deporte cada vez está más cerca y son los problemas de corazón por ello un 15% va destinado a desfibriladores para equipos o para instalaciones deportivas y educativas por lo tanto el fin solidario era lo importante de ese evento deportivo casi o alrededor de 1.600 personas se contabilizaron que pasaran por allí ese fue el evento más destacado del fin de semana pero en portada también quería traerles dos jugadores de voleibol Germán y Alberto dos jugadores que van a representar al voleibol fontaniego van a jugar con la selección andaluza en un campeonato de España nada más y nada menos los días 12 y 14 en abril quería traerlo en portada como también lo hará el equipo de cadetes de fuentes de Andalucía en un campeonato el próximo jueves ya una vez finalice este primer campeonato de España de la selección andaluza en este caso ya será un equipo fontaniego al completo cadete el que participe en este torneo también hablarles de que vamos a hacer una visita a Padis hoy en este programa vamos a hablarles de lo que ha sido ese evento pero lo queremos hacer más desde el punto de vista deportivo el punto de vista de fútbol ya les hablamos también desde el punto de vista de la asociación en el pasado programa también contamos con fútbol pero en este queremos adentrarnos más en fútbol y compadre lo que vamos a hacer es una visita como hemos hecho otros años una visita que vamos a hacer al centro donde ellos están habitualmente y les haremos un reportaje para que nos cuenten como se le han pasado, como han visto el partido y para que también aprovechen y den las gracias a todos los que pasasteis por allí además de colaboradores y voluntarios no se me puede olvidar también en portada Cachete, estamos hablando con él no viene hoy al programa por tema de imposibilidades horarios pero estamos ahí cuadrando una fecha para que pueda estar al igual que lo hizo Iker por ese campeonato con el Real Betis en el torneo prestigioso de Villarreal que consiguió recientemente también tendremos en este programa una sección que inauguramos en el pasado programa el deporte según Matías y estará aquí con nosotros Matías y nos hablará del Club Deportivo Fuentes que es lo que más cercano tiene pero además también todos los deportes que le ha dado tiempo a ver y si podemos Sevilla, Betis y también el Energía Plus y daremos, como no, los resultados que se han dado en Fuentes de Andalucía en el fin de semana y los próximos eventos que vayan a tener lugar en Fuentes de Andalucía esta es la portada de un nuevo programa de Fuentes en Juego nos marchamos y a la vuelta arrancamos ya por fin una nueva edición de un programa deportivo de Fuentes en Juego bienvenidos pues ya estamos de vuelta ahora sí arrancamos un nuevo programa deportivo ya nos hemos puesto en situación y vamos a comenzar hablando de fútbol vamos a comenzar hablando de ese partido entre los veteranos y la selección de vieja gloria del Club Deportivo Fuentes nuestro técnico Pedro Verdun va ampliando plano y conforme vaya ampliando plano vamos a ir presentando y van a ir conociendo quién está con nosotros a mi izquierda derecha de sus pantallas Bonilla muy buena Bonilla hola bienvenido a un nuevo programa estuviste hace poco sí, sí hace poco estuvimos hablando sobre fútbol que es lo que en medio hace algo un poquito y otra vez van a comentar un poco el partido del domingo muy bien muchas cosas hay que comentar muchas cosas porque fue un partido muy interesante donde lo importante era recaudar dinero para Padis y se consiguió sin duda sin duda entrada agotada y 1600 personas el partido fue también muy interesante tuvo un primer tiempo bastante bueno en un igualado donde el equipo de vieja gloria pues apretó bastante después la segunda parte ya físicamente bajaron un poquito y ahí donde los veteranos pudieron veo que ha pisado el acelerador y también ya dentro del partido veremos a ver si van pensando igual me hagan gloria veteranos así creo que sí presentando Pedro ¿qué tal? muy buenas buenas tardes ¿qué pasó? ¿qué pasó después de muchísimo tiempo? la verdad es que sí fue como entrenador de deportes sí, sería 2011 aproximadamente pues nada aquí estamos otra vez quería darle las gracias por haberme invitado y a toda la gente que ha ido a apoyarnos tanto de Fuentes como de fuera para este partido tan importante que es para el Paddy muy bien y Melchor habitual ya aquí haciendo el esfuerzo siempre un poquito un poquito y sé que hoy además lo tenías tan bien complicado de primera hora me digas que lo tenías complicado pero bueno sabía que era hoy un día también importante y se hace un poquito de esfuerzo y se y se viene aquí un poquito a comentar el partido muy bien bancada de los veteranos bancada o asiento de la vieja gloria o la selección de vieja gloria o leyenda como queréis llamaros presente que bueno comienzo contigo Santi que tiene el micro muy buenas buenas tardes bueno como realmente el nombre cuál es el que más os gusta ¿no? para ahí selección de vieja gloria leyenda o nos importa jugadores o mejor ¿no? jugadores es mejor ¿no? porque hay ahí también yo a la hora de elaborar el espódigo no sé cómo llamarlo jugadores bueno ¿cómo he visto en el partido? Bonilla ya se ha metido casi casi dentro de lleno de lleno ¿no? ¿cómo lo has visto? la verdad que es lo que esperábamos nosotros sabemos que era muy difícil porque competir con ellos físicamente era el absurdo intentamos echar todo el resto en la primera parte y ya sabíamos que nos íbamos a desefondar en la segunda vamos que hicimos lo que pudimos yo creo que estuvo persona muy digna contento ¿no? contento Julián Juli no me ha dicho que quieres que te llamemos ¿lo consideras así? ¿compartes la opinión de Santi? estoy de acuerdo muy bien bienvenido también al programa gracias y vamos a charlar un poquito de lo que ha sido este partido bueno vamos a poner situación a los telespectadores por si alguno no pudo estar o no se ha enterado todavía que eso sí que es más complicado que eso sí que es raro victoria por 4-1 de la bancada de los veteranos contra en este caso ex jugadores ¿no? la semana fue calentita fue entretenida entre vosotros guay un cierto pique sano por supuesto así que quiero que esto salga aquí y la idea es que hagamos una tertulia y que charlemos un poquito de lo que fue y que bueno pues que seamos sinceros a la hora de opinar y de valorar y que charlemos un poquito de lo que fue el encuentro yo voy a ir dejando ahí detalles yo vi caras largas muy muy largas cuando se ponen os ponéis por delante por 1-0 y en las imágenes bueno brazos agachados de rodillas tal veo a tomar haciendo espaviento críticas oye eso fue un mazazo ese 1-0 incluso ir o al descanso perdiendo o no o las imágenes o las imágenes hablan demasiado y por la verdad que sí y bueno estaba la primera parte como ya hemos hablado casi todo una primera parte bastante igualada donde hubo ocasiones para los dos para ambos equipos y la verdad que claro cuando menos te lo espera lo mejor aunque ya faltaba poco tiempo para terminar la primera parte pues la jugada que hace no meter el gol pues claro cuando te meten un gol pues empiezas a mirar al culpable empiezas a además te irritas un poco claro que aunque el partido sea para lo que es la causa que es pero cuando tú estás jugando en el terreno de juego nadie le gusta perder nadie quiere perder esa sensación no es la que transmití ahí desde fuera exactamente lo estoy comentando que una vez que empieza el partido tú quieres ganar quieres hacer lo menos posible y claro cuando nos meten el gol pues claro por ese ratito hasta que no te espabilas y la verdad es que no nos dieron opciones de espabilarnos hasta la segunda parte así que terminamos así la primera parte claro a ver cómo vais al descanso supongo que contentos esperabais ese arranque nosotros sí vivamos contentos de hecho hemos hablado antes habéis comentado a micro cerrado lo que pasa nosotros sabíamos que iba a hacer un partido muy alto pero la primera parte se lo pusimos muy complicado por lo menos yo pienso que sí ellos creían que lo iban a tener más fácil que iba a resultar puede que se puede que hay este juego que normalmente ellos tienen no lo tuvieron la primera parte de tener el balón y tenerlo muy controlado y tener muchas ocasiones y no lo tuvieron bueno hay que también poner en situación vosotros sois un equipo que lleváis dos años compitiendo así bueno habéis sido campeones bueno compitiendo más años pero campeones el año pasado este año seguir líderes por lo tanto estáis ahí conformados y en vuestro caso oye pues os juntasteis a última hora algunos casi sin entrenar nosotros es que como hemos comentado antes nosotros las cosas de directo habíamos gente que llevamos 20 años sin jugar fútbol sí y os planteaste ahí que hagas un deporte pero una bicicleta andar o correr pero no tiene ni punta comparación con lo que es un partido de fútbol de hecho hablabais que algunos con los que habéis hablado después las piernas han terminado no hubo lesiones graves bueno a excepción de una que tenemos ahí comentando de rotura a lo mejor Santi tú tienes más información la lesión más grave por parte de los veteranos fue Luis que creemos que es una rotura fibrilada y los demás fue todo musculares también pero algo más leve si es verdad que claro hay muchos jugadores que el lunes lo tuvieron difícil hasta para trabajar porque tenían agujetas le dolía todo y todavía hoy en el grupo que tenemos dicen que parecen patos marea andando ¿no? es que nosotros untamos 25 pero realmente en este último mes que hemos estado entrenando habrán entrenado ¿cuántos? 12, 13 y algunos días 6 entrenando echando un ratito de media hora más no porque yo sabía que no podíamos meterle más caña y algunos han jugado que algunos llevaban 20 años sin jugar claro sin tocar un balón y verse ahí y verse nos ha visto otra mejor lo cierto y verdad que ya están deseando la revancha dice que el año que viene si hay otro otro partido lo van a poner bastante más complicado os vais a eso suele pasar que termina uno algo y se queda con ese mal después a lo menos cuando llegue la fecha pues se nos viene ahora tanto con muchas ganas porque ellos se creían que iban a estar mejor algunos los que llevamos el que fue a entrenar sabía que no iba a estar bien claro porque llevamos entrenando y no se veía porque es muy difícil de colgar las botas hace 20 años y ponerte a correr y agorpear balón y no llega ni de como es aquí a la pared porque si planteáis otro partido os lo planteáis os lo plantearíais ya de cara al año que viene o visto lo visto visto el resultado el buen ambiente lo bien que lo habéis pasado el pique sano que se ha generado o bueno seríais capaces o os plantearíais o os gustaría o no sé hacerlo antes de que no sea solamente para París sino incluir ahí otro evento más durante el año hombre yo creo que estamos recién terminado el partido es muy precipitado como para pensar es decir eso así que es verdad que bien bien nos lo hemos pasado incluso antes del partido no solo en el partido y después pues muchísimo más porque ahí he visto yo vamos yo no he jugado fútbol a nivel de federado pero los que sí han jugado sí lo he visto yo y me han comentado y me han comentado que han pasado muy bien o sea ya no solo en el terreno de juego sino después poderse juntar comentar compartir ahora decir de aquí al año que viene qué partido va a ver o qué derriba es complicado pero vamos siempre en cualquier momento durante el año se puede hacer un partidillo de esos de convivencia bueno hablamos de la intensidad que se le puso estamos todavía en la primera parte pero la intensidad se vio en todo momento o sea desde arriba lo comentaba con Peche en la transmisión y vais al choque a todas no cuidado pero no perdoname ninguna hicisteis una cambia en las tremendas y vais a dentro de la limpieza en la segunda parte sobre todo porque sí es cierto que aunque antes el partido era una incertidumbre y por supuesto todos queríamos ganar y había un pique ahí sano pero claro ese gol que nos marcaron pues no no hizo gracia a ninguno no 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 y miraba para el otro banquillo y veis allí todo si si no de banquillo a banquillo que después el verano es muy largo de un lado para el otro y hubo que ponerse las pilas allí un poquito y aplicarse después también que salgan las cosas ahora es que yo veía alguna jugada que decía le eché por paso para hacer un partido amistoso lo normal a lo mejor es que lo dejara irse pero no hay de la china si tenéis la oportunidad de pegarme y el agarrón si tenéis que hacer la falta el último hombre como sabéis también que no iban a expulsaros un poco hacíais la falta y no perdonabais ni una yo sabía que hombre que iba a ser muy difícil pero la verdad que nos podíamos ir a descanso con 0-2 porque hay un gol anulado a Pelu que el árbol lo reconoció después del árbitro y eso habrá que verlo habrá que verlo ese gol mira Pelu me ha existido muchísimo y quiere que se lo conozcamos en plan en plan whatsapp whatsapp no whatsapp sino para la aplicación de whatsapp y que os la mandéis para que lo veáis porque está ese gol ahí ese gol ahí que si usted ve como lo ve si se hubieran puesto ellos 2-0 yo ya me había comentado una anécdota aquí en cámara pero ese es para todo el mundo y según me comenta parte del equipo yo vi una jugada además en el caso tú y yo monilla estabas ahí para enfilar la portería no sé si no quisiste tal igual y la pasaste me echó de a mí tu voz la volvió porque también llevaba la porra y yo digo que aquí hay algo raro está dentro del área y se la van pasando de un lado para el otro no son cosas del fútbol que pasan que normalmente lleva uno ya tiempo inactivo aunque vaya y en el juego pero no es la actividad que tiene en ellos y o la que ha tenido Juli que también le ha costado trabajo meterse en el juego eso es así y claro y cuando voy a chutar pues pensé tres cosas que eso no lo he pensado yo en mi vida yo he sido futbolista dios delantero yo como santi como cualquiera tiene el balón delante y le pega el zapatazo y como suele hacer un tal Luis Suárez verdad exactamente pero la enchufa pensé varias cosas cuando vino el balón y pensé que el portero me la paraba y ahí es mejor echarlo a un lado y ya no yuto y cuando lo veo venir y digo le voy a meter pies cuando me di cuenta hasta de aquí donde está santi digo tampoco puedo y ya no con la carrera le pego un punterazo que no tengo fuerza pero y tampoco pude y ya de las chalecos que se pasa por aquí y digo toma tú que eso no me ha pasado a mí nunca jamás ni a mí ni a ninguno de ellos pero es lo que tiene pero es lo que tiene la edad la fuerza y todas las cosas y el no esperarlo yo no esperaba que el Melchó me lo pasara a mí que me dio un pase de lujo para pegar allí un pepinazo pero yo ya no tengo esa fuerza entonces porque ahora se me juntó todo eso es que lo pensé en décimas de segundo cuando yo digo yo como he pensado todo esto bueno normalmente no he sido así pero son los años son los años qué bonito el homenaje que improvisado salió porque cuando saltaste al campo la granada entera aplaudiendo la verdad que tengo que agradecer al público porque son cosas que te llegan muy hondo y que dices te saltan las lágrimas tú comprendes porque ahí entramos y salimos pues entra uno entra Juli entra este entra si no sé prácticamente yo eso no lo esperaba yo ya con eso voy a decir que me retiro ya no te comprendas te han convencido para la bancada de los veteranos porque bien podría estar perfectamente en los dos lados en los dos lados yo no me entierro porque yo es que soy de los dos yo no puedo hacerle daño a la otra parte la voy a pasar para el otro lado bueno nos vamos al descanso así 1-0 hay ahí de hecho en las imágenes también lo comentaba con Peche en la transmisión se ve como vaya vosotros súper contentos 1-0 tal y cual casi 2 de pélota y vosotros queráis no puede ser yo le comenté en el vestuario que igual que le he dicho a ellos cogete el micro le comenté que el partido se iba a hacer muy largo y que ahora cuando iban a pasar no por lo alto porque es que ya llovía la gente ya a la mitad lesionado con tirones faltaba la fuerza yo sabía muy bien con ellos sabía lo que venía y más como entrar en el vestuario todos cabreados de hecho él lo venía volando y como van a salir la segunda parte claro porque es que nadie se esperaba hacer resultados ni yo pues yo me llevo todas las semanas picándolo pero yo sabía muy bien lo que había es que estamos hablando que han sido campeón y están primero es muy difícil jugando a una competición y a un ritmo bastante más alto del que se jugó ahí para estar a la altura tenemos que nosotros que entrenamos y hicimos más tiempo claro y cuando le han ganado todos los veteranos de toda la zona de la campiña nos estamos hablando de bueno y le competiste y le has competido que hay que decirlo que también podría claro si lo sé además jugaba con ellos para que me encargue de hacer el equipo ya está tengo que entrar y como parte bueno y después también tiene fichaje así que se podían que bueno José Mari que va a jugar de menos más que menos más que menos más después toma y Raúl que están vamos que están para prácticamente para echar un partido perfectamente todavía por mucho que pasen los años vamos el pulmón que tiene la verdad que este partido ha sido el que más disfrutado ni se vi ya ni beti por lo tanto yo lo vi en la cara todo os lo vi en la cara todo Pedro desde que me enteré que el partido este año se va a enfocar de esa manera con los jugadores pues me dio gran alegría porque son gente que hemos jugado con ellos tanto con Julián como José Mari ve a Loren ve a mi cuñado hoy ve a Paco Catalino al Pollo a Morterón la verdad que nos da mucha alegría y ya pensándolo digo pues aparte de que han sido compañeros son amigos nuestros del pueblo familiares el partido va a hacer un éxito yo la verdad que estaba muy la verdad que yo lo notaba en la gente en la grada en vuestras caras la ilusión de volveros a encontrar fue un partido grande para mí fue un partido grande un día grande día bonito día de reencontrarte con compañeros y la verdad que lo pasamos muy bien es che de menos casi seguro que es por el viaje a Almería que va a tener que hacer money por el hijo el campeonato de Andalucía que estaba con el Iker y no pudo asistir que también tenía su pellizquito pegado hubiera los veteranos con todavía más leña más leña al fuego por poner otro que no pasan los años la verdad que sí como dice Merchor que por la mañana estábamos desayunando todos juntos y ya nos estaba mandando fotos con el chándalo de los veteranos diciendo que llego que llego que llego que llego que llego con una foto de la camiseta de Paddy de años anteriores en fin que estaba estaba disfrutándolo pero con el pechiquito pegado para que vean los sacrificios que hacen los padres con los hijos en este caso pues bueno este es minúsculo en comparación con lo que lleva haciendo Mónico recorriéndose Andalucía España Sí, 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 sí al de Galicia pero que es otro del País Vasco tal y cual al de Galicia sí que se va ahora también y bueno ahí ya se rompe el partido la segunda parte ya empiezan a caer los goles también lo habíamos hablado la posición también adelantada de Tomás y Leering en el centro del campo da también bueno pues arriba más presión y un poquito más de velocidad Leering en el centro del campo más robo también más físico más participación y la verdad es que ahí ya el físico vuestro baja y se rompe Nosotros pensamos de poneos de Mario Deportero nueve defensas y hasta antialante Es verdad que me cortaste o sea cambian el planteamiento o sea la primera parte línea de adelantada no presión alta pero casi casi media claro pero la segunda parte repliegue intensivo medio campo al autobús atrás y aquellos empezaron ahí al igual que ellos eran conscientes de que tenían una primera parte buena nosotros tampoco también lo sabíamos que ellos iban a dar todo en la primera parte y que más tarde o más temprano de lo que hemos estado hablando que hay jugadores que llevan muchísimos años sin jugar tiene un mérito tremendo la primera parte que hicieron porque lo pueden hacer tiene jugadores de mucha calidad había muy buenos jugadores sí 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 lo demostraron y nada y nosotros hacemos nuestro nuestro partido es que sabíamos que en la segunda parte y tenían que regular un poquito vendrían las fuerzas abajo y nosotros tendríamos nuestras oportunidades decir también que en la primera parte que dijo Santi o Juliante que no podían haber ganado 2 a 0 ellos se le han olvidado las oportunidades nuestras que también las tuvimos es que Tomás se queda dos veces solo con el portero que es raro que falle dos ocasiones una vaselina y un balón que se le va a cruzado es decir que nosotros también tuvimos oportunidad la primera parte pero los que metieron en el gol fueron ellos y al final bueno sí entre los tres palos pero de parte de ustedes el gol un tiro que tú tiraste desde desde lejos desde casa casi y la jugada enudada es que tampoco hubo más ocasión para ustedes pero la que estuviste y la metiste que es el fútbol lo que sí marco la diferencia fue el físico sí eso estaba clarísimo nosotros vuelvo a decir desde la transmisión está grabado lo pueden ver en el canal de YouTube y en televisión lo veníamos hablando que era conforme los minutos fueran pasando era la ventaja o las posibilidades de ganar si hubiera apuestas de esto que dice pues ahora están 5 a 1 y conforme van pasando los minutos resultados las apuestas estas del B3665 van cambiando pues conforme los minutos iban pasando la apuesta vuestra era muy poquito o que ellos ahí fueran ahí dominando pero aún así oye muy bien plantado muy bien organizado porque desde arriba se os veían muy bien organizado muy bien arropadito y los goles al final cayeron muchos o sea bueno los dos tres últimos pero muy juntos y ya casi casi al final pero los primeros 15-20 minutos es que mamá estuvo muy inspirado también tú hizo un muy buen muy buen partido metió ese gol ahí el portero le sacó una en el larguero que parecía también bueno y Pedro tuvo dos intentos una que si te sale se queda ahí guardado la chilena que si te llega a entrar eso ya grabado además hubiera rulado hasta yo que sé cuánto tiempo y la falta te das al larguero también saca la mano ya en el larguero bueno Josemarí se jaltó de parar ahí lo sabíamos también que ahí había se jaltó de parar hubo también otra también para donde Bernardo la de Bernardo nunca ha visto y es que iba toda la escuadra se hizo daño creo que tiene el dedo de los doblos dedos le eché la foto que la pasaré y en el instante este es justo cuando se queda pegado al palo y se ve en la fotografía totalmente doblado la mano y el cuerpo metido en el palo un borrazo si hubiera sido también un partido claro yo creo que esa Bernardo verano el pelu tuvo otra ocasión un balón aéreo que no llegó por poco y la otra que lo agarró que ya fue el Camama que se quedaba solo si, o Javi no se cruzó y lo agarró al pelu ¿verdad? al pelu a lo mejor no hubiera ni llegado a la portería porque yo creo que estaba cansado pero hombre que estuvo la cosa bien si hombre que estuvo pelo no estamos diciendo lo contrario estamos diciendo que porque estuvo muy competido que ya después llegó el tercer gol del Camama ese que tiró claro ya se rompe te rompe ese fue el que rompe ese fue el que rompe saca fuerza saca fuerza al equipo yo lo he comentado que con los goles ya el personal se viene un poquito abajo que a lo mejor con un resultado más igualado sacan fuerza de flaqueza el personal los que son los detalles del fútbol también los cambios los cambios a ellos se le notaba mucho a nosotros no tanto un poquito ya no sabes con quién contaba con quien lo cuento después Tomás y Raúl no los cambiaste y se cambiaron testimonios yo creo que no salieron 5 minutos bueno 4-1 no salieron no 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 ellos mantuvieron que ahí quieras que no mantienes la línea y tú tampoco te cambiaste mucho tampoco yo entre el minuto 30 por ahí la defensa también tuviste mucho tiempo jugando quieras que no ellos mantuvieron ustedes mantuviste y la línea la columna vertebral digamos la mantenía cambiaba ahí las piezas pero prácticamente la columna vuestro equipo no bajaba madre mía el Leri está igual que siempre es que entre Pedro Barbat en centro Leri Raúl Tomás ahí hacíais una columna que eso ya además que no se toma un partido a mis dos no se la ha tomado nunca no 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 igual que siempre cuando acabe el partido puede hablar con él de lo que quiera pero mientras el partido nada y los de tal el entrenamiento le pasa casi igual se lo toma bueno pero es una forma de entender siempre eso le pasaba bueno me acuerdo aquí cuando vino Antoñito el del Sevilla se ha cogido dos o tres rebotes pero los rebotes de picarse de empujarse y con el Betis y con vosotros y todo y esto que viene aquí a echar el rato hay personas que cuando pita el árbitro se transforma literalmente y después termina el partido y te da un abrazo literal así y yo que pasara y yo me acaba de pegar una patada me acaba de mandar Tomás viento y me está dando un abrazo pero así Pedro que te pasa que te pasa eso eso y tu cara me deja y Tomás igual con Carlos Calabado que te pasa Tomás que te pasa pero para que veas lo que lo intentaba decir antes pero estabais en el fraco del debate y me encanta que estéis así los detalles o sea y con todos los respetos pero la de Camama el gol de cada 100 te salen 3, 2 y la falta tuya el paradón que hace Bernardo contra el palo pues de cada 10, 12 pues entran bien o 9 no ha hecho Bernardo esos paradones yo creo que le daba la vida iba la vida y lanzarse contra el palo así y digo madre no sé lo que he hecho está paro claro entonces entre sí entra ese y no entra la de Camama pues hay otro partido igual a la cosa igual a la pica con los guazas con esto y picando el partido claro también sí, sí vamos ahí creyendo sabiendo más o menos intentando de picar más con el 4-1 los dos banquillos estáis ahí se os ve los dos ahí piqué pero sí sí pero tú no juegas ganando pero tú salto al campo y ahí había un pique bueno bueno ha continuado ese pico sanamente después del domingo lunes el postpartido las lesiones claro ahí cuando se abren los botellines y el amor y el queso ya lo tomamos de otra manera pero estuvo muy bien si uno encuentro precioso yo te doy cuenta que el go que el go del empate lo celebramos como si fue desde Copa de Europa espectacular y mirando para esta gente que yo estaba hombre porque aquí somos todos amigos y nos conocemos como estas cosas grabado y yo y algunas fotografías que cuando suba la galería algunas ya la he subido a la de deporte pero cuando haga la galería sube espectacular la celebración de una piña al equipo le estaba costando mucho trabajo en cuenta que han sido futbolistas nada más que no de la posición en el top porque como dice julie llevan 20 años muchos de un gas pero cuando tiene un balón también echarse el compañero tienen criterio prácticamente y sabe cuando tiene que ir a la presión cuando no sabe cómo colocar el cuerpo para bueno pues el defecto de entre comillas o la falta de velocidad por lo suplir con otras cosas y también en la segunda parte a partir de la mitad de la segunda parte bajó mucho el equipo porque bajó mucho un jugador que a mí me impresionó a pesar de estar gordo que el hermano de Santi que el hermano de Santi en el primer tiempo fue un vallada allí en la defensa metido y después la segunda parte se puso un poquito más adelantado de la defensa cortando múltiples balones pero claro se cansó y ya no podía más ya no podía más seleccionó Luis y tu cuñado y el equipo se quedó con dos futbolistas menos que yo la velocidad que ponía Juan y bueno Juan y Pelu ahí sí sobre todo con Pelu y Juan ahí si marcaba un poquito la diferencia pero una vez que ellos dos no tiraban os costaba os costaba lo que es la velocidad lo demás lo teníais pero si robabais un balón y teníais que salir con campo por delante muchos metros exacto que era muy complicado una guada para un parado un corne una fartita un jabón de asco y no salió salió una farta y Bernardo hizo el parado del año bueno y hubo un corne también que sacó no sé no me acuerdo quién sacó en la misma línea creo que remataste tú Santi ¿no? sí remataste tú de cabeza y te sacaron en la misma línea también luego que también estaba ahí apretado un corne que remató este yo estoy sacando mucha en la línea pero en la línea 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 que yo lo canté como gol y en la misma línea y ahí estaba también el marcado apretadillo sí sí la más clara la tuvo Manolo y no quiso hacerse quiso no quiso pero ya me contaste tú por qué la porra y más de uno se habrá alegrado de que no entrara ahí ahí bueno yo he jugado el fútbol en el Marcena y tuvimos que jugar en contra del Fuente y dije que no jugaba y que no y que no y encima le metí y traigo el Marcena que todavía no me lo han perdonado que venía con todo el equipado menos yo que yo decía que jugaba aquí que si no me iba del equipo y jugué yo nunca jugué en contra del Fuente entonces ahí yo que ve cuesta 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 a mí me cuesta ten en cuenta que los conozco a todos desde pequeño los he entrenado a la mayoría y entonces tienes que enfrentar a Julián otra al otro y yo primero me pasa a mí me mete un gol que yo meterlo que yo meterlo que en este caso meterlo tú por él porque lo conozco de siempre es así lo mismo a esta gente menos mal que te pusimos que no te lo defiendas que si no te lo dejas ahora si llega a ese momento ni te sacan monillas menos mal que la contas ahora te cuentas antes y no te sacan bueno vamos a ir ya finalizando me gustaría que habláramos de dos cositas ya para finalizar así brevemente oye de esos 260.000 como 600 jugadores que estáis ahí ahora estábamos viendo aquí que lo está pasando esos cromos que hay vuestros que significa eso teneros ahí que os tenga en la familia cuando lo vean oye yo creo que es una una iniciativa buena una iniciativa buena y creo que va a quedar para la historia ¿no? eso yo solo le dije a mis compañeros incluso los del Club de Proteofuente que hay muchos que no se han hecho la foto y ya están súper arrepentidos claro súper arrepentidos porque están viendo la repercusión que tienen los movimientos que tienen todo el tema el tema del árbol y demás si en redes por whatsapp además están sí, sí cambiando una barbaridad ahora mismo hemos cambiado unos cuantos cromos claro y las típicas whatsapp te cambio dos de este por este este no ha salido hay que ver esto lo tengo ya 14 veces repetido esa whatsapp con futbolistas de bueno los cristianos los messi pues está muy bien pero es lo bonito el original y lo que está chulo es que eso sea aquí con gente de aquí con peloteros vosotros como lo veis bien desde la primera vez que lo escuché me pareció bastante bien y vamos más o menos se intuía lo que iba a pasar y hombre estoy con Santi que ha habido gente que por un motivo otro no han podido hacerse la foto igual no han querido y ya se ha arrepentido y seguir seguro ¿estáis comprando? si no lo estáis comprando bien lo vais a completar no queda otra si no lo completáis ustedes hay que intentarlo bueno pues ya para ir cerrando es muy bonita el ambiente la recaudación que es lo más importante la grada llena yo creo que es de los años yo llevo cubriendo los 5 y creo que es de los años que más gente he visto y muy bien organizado muy buen ambiente en la grada cantando los goles aplaudiendo lleno yo hacía tiempo que no veía así no suele ser habitualmente que no se suele ver todo lo que es el porque no solo la grada sino los aledaños no se suele ver así en los partidos y pues se agradece un montón un motivo de que haya sido el partido con tensión y no se ha ido relajado yo pienso que es ese desde la grada tú miras hacia el campo y tú ves un partido y ves de una forma pero cuando estás dentro del campo y miras para la grada dices aquí no puedo yo hacer claro eso ayuda eso os motiva también más cuando miráis y veis lo que veis bueno pues que mensaje le mandamos ya para cerrar que mensaje le decía oye pues para todos los que han hecho posible esto voluntarios colaboradores a todos los que nos han animado toda la gente que hay por detrás las instituciones en fin alguien que quiera y ahí la cámara es vuestra yo aprovecho la ocasión para animar a dos lesionados que tenemos nuestro equipo que es el Gato y el Francis y un saludo a un compañero que tenemos en Mallorca que estuvo a punto de venir y bueno da las gracias a todo el pueblo de Fuente por su sabiduría en un quinto año que lleva ya año tras año yo creo que superándose incluso y bueno por mi parte nada más Pedro para cerrar pues nada dar las gracias a toda la gente que ha colaborado voluntarios organizadores y nada que ha estado muy bien que lo he pasado bien que nos hemos divertido que hemos ayudado en nuestra poniendo nuestro granito y que ha salido todo muy bien Bonilla pues nada que siga esto año tras año que no se interrumpa porque el beneficio que hace hacia esta institución tan importante como el Paddy pues es muy importante y a través del tiempo pues nos daremos cuenta de la obra que se ha hecho así es así es esto va a tener yo creo que mucho más valor creo que por aquí tiene mucho más valor más del que ya tiene con el paso del tiempo y el archivo este que se va a quedar a guardar este partido histórico que ya está en YouTube y tal lo tendréis si lo queréis alguno en CD guardarlo imaginarse esto cuando vuestros hijos lo veáis dentro de 15, 20, 25 años mi padre jugó contra el tuyo mi tío jugó contra no sé qué es el gol que le metió mi cuñado a tu tío con el paso de los años pero ahí el peso que tiene esto la patada le dividió el cuñado me pegaron dos o tres tarancasos creo que así de frente y es como ha dicho el leer y el pepe no, no, no amistoso no desde el minuto uno desde el minuto uno estaba a sombra digo la camilla estaba teniendo con este garracho y barbate con este también digo la camilla estaba tener que salir más de una de dos veces al campo mensaje mandamos gracias por haberme invitado a participar en el partido porque yo creo que eso no lo vamos a olvidar eso ya para siempre ¿verdad guardado? que eso antes siempre acostumbrado que viniera el Betis y el Sevilla que lo veo muy bien pero que participe la gente del pueblo como gente que hemos estado jugando ante al fútbol yo de verdad cuando me lo dijo Santín dispuesto y encantadísimo para mí un placer el poder haber estado allí con vosotros y haber participado activamente Santi pues nada igual que el resto de mis compañeros primero que te agradecer al pueblo de Fuentes como se ha aportado como ha colaborado también a Paddy y gracias por darnos la oportunidad esta deuda hasta el partido tan bonito y esperemos que hayan recordado lo máximo posible que es de lo que se trata pues que así sea habéis estado bien cómodos hemos echado una tertulia buena si no es porque nuestro técnico Pedro ya nos va diciendo que se nos iba de hora hubiéramos estado aquí eso es buena señal eso es buena señal pues muchísimas gracias a todos sé que ha sido complicado hemos hablado muchísimo yo que soy muy pesado para esto y me he puesto en plan intensivo lo he hecho contigo para que y contigo para que tiráis de los grupos pero ya viendo que costaba a Pedro lo sabe me puse también individual a Pedro se lo mandé individual empecé a tirar de gente y aquí tengo que porque creo que era importante que estuvierais aquí porque la ocasión lo merecía porque había hecho mucho esfuerzo porque el pueblo Fuentes de Andalucía ha respondido o ha respondido y ha ido muchísima gente a ver hoy se merecía oye pues que os escuchara y viera las historias las intractorias que hay ahí por detrás le diera ahí las gracias y ya de paso bueno pues colaboramos también con el programa y le damos más importancia al programa y lo vamos sacando adelante así que sin duda las gracias por haber estado tanto los veteranos como la Selección de Viva Gloria vuestra participación y colaboración desde el punto de vista de la comunicación 100-100-100 pues nada nos marchamos lo importante es que se consiguió la recaudación importante nos marchamos mejor dicho se nos marchan pero no termina el programa tenemos ahí a Matías que lo estamos viendo hacemos con él la sección del deporte según Matías os contamos los resultados del fin de los del próximo que va a haber el próximo fin de semana eventos y tal si nos da tiempo Sevilla y Betis y ya sí que le pondremos el broche a un nuevo programa muchas gracias a todos por estar a vosotros por estar ahí pero sigan sigan que todavía nos queda el programa bueno pues se nos ha marchado ahora sí esta tertulia que hemos montado de los veteranos tenían un por un lado las viejas glorias por el otro una bancada y otra y se ha generado una tertulia muy interesante y la verdad que yo creo desde mi punto de vista muy entretenida espero que a ustedes os haya gustado no quiero cerrar o mejor dicho para cerrar ya el bloque de Padis definitivo decirle que la parte de Padis como tal la parte institucional y la parte de asociación los y las trabajadoras los y las integrantes miembros de la asociación no han estado hoy con nosotros si lo han hecho en la previa porque hemos hecho en este caso un tratamiento más deportivo de lo que es el evento pero vamos a visitarlo como ya hemos hecho en otras ocasiones vamos a visitarlo le hacemos una visita especial al centro y hacemos un reportaje con ellos esta semana bueno pues para que nos cuenten sus sensaciones como se lo han pasado como han visto el evento den las gracias y visitarlos y dedicarles un día especial a ellos ese es el motivo por el que no han estado aquí y además también porque hay algunos integrantes miembros que no pueden estar por el tema de las personas con capacidad con movilidad reducida pues el ascensor para subir aquí arriba a platón no está entonces bueno pues queríamos que estén todos y queremos que estén todos los alumnos además tampoco caben en el plato entonces como queremos que estén todos pues vamos a ir hasta el centro para que estén todos y puedan todos participar por eso no están aquí pero ya aprovechamos e informamos y para cerrar también van a poder ver o lo pueden hacer ya en el canal de youtube el partido completo del club deportivo perdón de los veteranos del club deportivo fue fuente contra la selección de la selección de vieja gloria que tuvo lugar en paddy lo tienen completo y locutado estamos preparándole un reportaje con los mejores momentos las valoraciones antes y después de jugadores los instantes dentro del vestuario imágenes inéditas que no habrán visto y valoraciones y un resumen que estamos montándole y preparándole en un reportaje que próximamente podrán ver en televisión y también en el canal de youtube tienen la nota de prensa con una redacción y una crónica de lo que pasó en la página del ayuntamiento y en la web de deporte y también una galería gráfica de fotografía que vamos a subir que también tendrán acceso en la página de deporte y también en la en la página web del ayuntamiento y en redes sociales ya se ha subido ya hemos subido algunos vídeos y algunas fotografías del evento ahora sí cerramos este bloque de paddy nuestro técnico verdún abre plano y nos metemos en la sección de el deporte según Matías muy buenas Matías hola buenas tardes ¿cómo estamos? bien aquí estamos otro día más hay que ver que no pudiste venir al partido de paddy por el tema de trabajo como hablamos por el tema de trabajo a veces el año que viene no me coincide el trabajo con el partido bueno vamos a comenzar porque vamos a aprovechar también la sección tuya y vamos a dar los resultados que ha tenido lugar en el fin de semana y también aprovechamos y cerraremos para dar también la previa con próximos partidos ¿no has podido estar en el partido de esta semana con el San Jerónimo? no he podido estar derrota por 2-0 pero ¿qué nos puedes contar? no podía haber estado pero el día antes me llamaron para trabajar y no pude ir y tuve que estar trabajando nada el partido de 2-0 perdiendo allí ya nos quedan pocos partidos lo que te dije la semana pasada ya este año como es de tradición hay que tomárselo como en calma ya las que viene hay más tiempo para hacer las cosas bien deportivamente y sea una temporada medio-medio buena que este año tampoco se hará mala como la mañana no, no, no esto lo he visto pero si podemos ir o nos puedes aseguró probablemente dar algunas informaciones nuevas que es por ejemplo la incorporación de José Mari no, al final no ha entrado de Madrid ni el portero ni tampoco yo me he enterado porque no entra porque la federación creo que era dicho que hacer menos de 5 partidos que quedan no puede eso me he enterado yo no sé si es cierto o no si será o no bueno pues el sábado nos quedamos en la transmisión con que sí con que había firmado y ahora en esta yo me he enterado que no y en esta tertulia habíamos hablado que de hecho Santi había dicho pues menos mal que ha podido fichar porque no hay portero o hay problemas con la portería grave el portero hay problemas el de aquí está con el hombro y el que queda es Paco pero Paco tiene un con el tema del trabajo y tal pero el Paco los entrenamientos usted no ha trabajado llega tarde no da tiempo para entrenar y va totalmente sin entrenar una vez entonces al final que el un juvenil va de portero es quien va a empezar ahí se sabe quién es y ya damos el nombre Juan Díez Juan Díez lo voy a llamar porque el otro día que estuve yo cuando jugamos aquí con el Iberburo era él a Jerónimo no sé quién fue y algún otro jugador más Matías que tengas ahí que se puede incorporar ya son juveniles o sea que los adores que están actualmente en el club yo creo que para el partido este eran unos cuantos juveniles que digo yo Talubi, Darío, Juan los dos fichajes que se tenían pensado yo por lo que tengo enterado no creo que fueron a tramitar las fichas y no les dejaron algunas otras novedades Matías que tengas por ahí el domingo a las 12 con Pino Montano ¿y cómo está el equipo? ¿cómo lo ves? esta semana yo esta semana no he tenido tiempo de ir por los pedisos por el trabajo hoy vi para ir al entrenamiento porque tengo que recoger botiquín de la semana pasada y ya hablaré con Camilo a ver lo que a ver qué te cuenta y cómo estarle a la gente ya te voy a explicar ya que han tres partidos y ya que termina la temporada como sea ¿has podido hablar con Camilo en estos días? no, estoy hablando para decirle que no podía ir y me dio a mí que iban solamente a Jerónimo y iban 12 jugadores 12 solamente fueron a Jerónimo pues ahí tienen una aplicación Sanción llevamos su juvenil y yo creo que estos cuatro partidos se terminarán con algunos valores activos del club y algunos juveniles sí bueno como te digo terminar la temporada como sea tenemos el compromiso de Camilo de que va a estar aquí con nosotros para que nos resume y nos cuente un poquito la temporada ¿cómo crees que Camilo ha visto la temporada? ¿cómo crees que las sensaciones con las que va a finalizar el campeonato? ¿tú que has hablado con él durante el año? o has ido hablando ¿cómo lo has visto? ¿cómo lo ves? la temporada con un sabor gracioso y bueno bueno ha tenido muchos jugadores tú sabes que empezamos tarde sí había jugadores tuvo casi 20 fichas jugadores han ido mucho inquietando otro que no podía otro que me voy a la la de turno no jugaron otro que no sé qué bueno y al final han quedado los mínimos de jugadores Camilo que lo que te decía es el pobre lo que ha podido hacer demasiado ¿tú crees que va a seguir seguir que va a seguir el año que viene? yo creo que sí ¿el por lo menos presenta su su club? yo si sigue si sigo si sigo pues sigo si no yo no quiero más fútbol ¿te lo piensas o ya si sigo ellos si sigo yo si sigo ellos hablas de la directiva de Camilo de todo de la directiva de Camilo como sea tu directiva lo que sea me voy yo no quiero más yo te vuelvo a repetir yo este año entré con esa condición con esta condición de hecho te fuiste ¿te separaste del mundo del fútbol? me separé dos años y me llamaron porque le faltaba un personal sanitario pues yo soy un sanitario soy un conductor ambulancia pero tengo un título de más médico no soy pero algo tengo y siempre puedo tener algo así porque nadie quiere sentarse en mi sitio todo el mundo que está tomando un servicio de un partido tranquilo y yo vengo de a mí me voy a trabajar tengo que ir al fútbol encima pero bueno un compromiso que tengo y ya está no hay otra cosa yo decí que la directiva y decí que Camilo sigo en el club y no me voy si no radicalmente ni verlo no voy a ni verlo pues ahí lo dejamos también porque dos años que estuve no fui ni a verlo no te y la directiva en principio se presenta ¿no? me decí que la directiva es así te dice a ti no vamos a ver ahora porque pasa que decía que tenían que convocar elecciones yo creo que sí no sé a ver quién se presenta quién no creéis que puede haber un candidato alternativo yo no sé que se presente como presidente y presente su entrenador no lo sé en principio no lo saben gracias a ellos y gracias al ayuntamiento ha seguido el club porque era lo más importante que si no hubiera desaparecido después de 40 años este año no había equipo efectivamente era una lástima que no hubieran en el pueblo un equipo de fútbol que la gente quiera que no los domingos iban al fútbol o sea, duratito allí dos horas de tranquilidad de un niño de un día bueno bueno y la afluencia ha aumentado este año ha aumentado ha aumentado el año pasado estaba prácticamente vacío ha aumentado ha aumentado este domingo con el menor el domingo pasado con Ibarburo un día buenocito había unas 60-80 personas que también eso son gente eso son personas como está el club como está el equipo que estaba el equipo y con eso una pretemporada tarde y todo corriendo para que todo fuera bien y al final estaba con 20 puntos en medio de la tabla está muy bien cuando venga Camilo pues hablaremos con él y también con la directiva además el entrenador claro con el repasaremos ya la banca el sanitario el segundo alguna vez porque muchísima por eso te he preguntado que me cuentes cómo lo ves él y las sensaciones que te va transmitiendo que lo veo más fresco que ha entrenado bien pero bueno por esa implicación y por la que con él continuaría y con otro sería complicado será complicado bueno pues eso cuando esté aquí Camilo tocaremos un poquito más la parte técnica táctica y física y tal en principio sí ya en el próximo programa si no en el próximo al otro ya dentro de poco lo vamos a tener aquí claro sentáis los dos y hablamos también quiero que esté la directiva y que repase un poquito oye por lo que ha sido esta temporada tan compulsa y complica y entra un poquito si te parece Matías vamos a dar los resultados del fin de vale en fútbol sala 4 a 4 en la primera andaluza juvenil de fútbol sala contra macarena eso lo tenemos en fútbol sala en fútbol ya lo hemos dado y juveniles creo que perdieron y juveniles perdieron 3-4 en morón ahí está aquí y aquí aquí y aquí perdón perdón contra morón pero aquí más datos tenemos tenemos también cantera con ovúlcula derrota 6-0 contra utrera en benjamines y empate a uno el otro el otro equipo de benjamines en este caso contra el viso con los dos resultados de la cantera de ovúlcula después la cantera como tal en cadetes 3-5 con el exija derrota y victoria eso sí 8-7 en casa en alevines contra morón y ya para cerrar bueno pádel no ha habido voleiboles que están con los campeonatos ya de andalucía que le hemos dado los datos y dos fontaneos que van con el campeonato de andalucía y el equipo cadete masculino si no me equivoco de fuentes de andalucía va al campeonato también el próximo jueves también se van se van se van fuera por lo tanto no hay liga así como tal federales en baloncesto infantil masculino de victoria contra fresa 65-55 en mancomunado alevín masculino derrota contra el rubio 63-34 alevín femenino derrota 35-5 contra osuna benjamín femenino victoria 22-15 contra jilena y la liga promesa real beti energía plus tenemos benjamín masculino borbujo 36 fuentes 6 ahí tenemos también esa derrota creo que ya no me queda más ahora ya damos los datos ya de los partidos que van a jugar de los próximos encuentros hemos dado el del Judo de Portillo Fuentes Pino Montano domingo a las 12 domingo a las 12 ese lo hemos dado aprovechamos también y damos también el fútbol Sevilla derrota gordísima 4-0 vamos a hablar un poquito y el beti ahí está en la senda y el energía plus lo tiene como 67-102 con el Bucas Murcia creo que fue en casa en casa o sea que ahí tenemos tenemos otra derrota o sea que veremos a ver la salvación como pinta si finalmente se consigue si no bueno pues ya para ir cerrando Matías vamos a repasar un poquito ya social deporte antes de irnos le vamos a dar la próxima agenda con los eventos pero sé que te gusta el fútbol también además se cree o 67-102 con el Bucas Murcia resultado dado vamos a empezar por el Betis el 17 aún está a punto con el 16 para el punto de salida de defensa o sea a un partido un partido visto como estaba también la temporada si consiguen un partido salvarse no estaría mal el Betis como lo ves va la semana que viene va el 11 de abril a Barcelona al Barcelona contra el Barcelona de baloncesto así que bueno Barcelona tampoco está tan bien no está bien pero bueno a ver si consigue el Betis ahora mismo está bien lleva cuatro categorías seguidas el equipo parece que está ahora mismo en su en su gran espíritu tiene sus jugadores jóvenes que están ahí jugando muy bien tiene ha fichado en una central que hemos baltrado que da mucha seguridad a la defensa si se va allá unos cuantos partidos del encajado a un gol dos partidos creo tres no me acuerdo y ahora va al campo de Girona el viernes ahí la próxima temporada se juega la UEFA prácticamente la Liga Europa League Betis Girona y Sevilla Villarreal que son los cuatro equipos que están ahí peleando el Villarreal Betis que están quinto y sexto y después Sevilla séptimo y Girona octavo ahí es donde yo no creo que se meta hay muchos más yo creo que Sevilla que es ese 4-0 es que competición europea liga competición europea liga en alguno la pagas y ahora el entrenador no cambia el equipo siempre los mismos jugadores cambio jugadores no digo yo nos pongan siempre los mismos mira primero Barça después Valle después Cerca ahora el Valle otra vez después Villarreal y este partido y este fin de semana ha ganado la liga la alemana 1-4 al Hamburgo si van al Allianz Arena con el Bayern campeón de liga después de haberle metido una paliza al Hamburgo la metió 4-1 creo sí al Hamburgo 1-4 y después le metió el 6-0 antes al Dormo es que ese equipo tú sabes yo vi a la gente que como el Manchester United no no encima te llevas un 1-2 o sea que tienes que ganar 0-2 el Manchester United no que sea un equipo mal un equipazo pero no Mourinho no Mourinho no tiene tu vida no lo planteo bien qué posibilidades les da entonces al Sevilla un 0-1 o sea perdón de 0-10 4 un 4 o sea complicado yo creo tú sabes cómo es fútbol sí 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 ahí ya hay un problema que hay que le meto un gol el Valle no ahí cuando ya se rompe como el meto un gol Valle se va a llevar 5 y voy a aprovechar también decir algunos fichajitos del Betis no sé si te habrás enterado el Pau el Porteo Inui 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 Canales se está hablando Canales también y Ceballos es el que me enteraba yo yo pues Ceballos me está enterando que estaría ahí como vería esa vuelta yo lo adquiero que venga no hay eso hay un binomio ahí ya vamos ahí vamos cerrando hay muchos detractores ahí se divide la afición muchos lo quieren muchos no tú te has querido ahí para triunfar y ahora no van a convocar ni un partido pero vaya a centro el campo Javi García Budebú Fabián Ceballos si se montara también algunas veces nos pone ahí pero sí pero esos cuatro y guardados y los extremos los extremos más los fichajes más canales si viene Inui tal lo que ya tenéis el Pilar importante en el Betis el Pilar es como Bonchi anteriormente en el Sevilla Caparro dice que puede que haga esa labor ahora a partir de ahora en el Sevilla se está hablando que haga vamos a ver yo doy ahí otros datos ahí bueno vamos a dar ya la agenda para finalizar Matías si te parece infantil masculino baloncesto el domingo Calax Fuentes el 15 del 4 a las 11 de la mañana Alevín masculino Pedrera Fuentes en Pedrera sábado a las 12 en Xilena después Lobúrkula Alevín en el Barrancón contra Romana el viernes a las 6 y cuarto y en Marchena Obúrkula Benjamín el sábado a las 12 y cuarto y contra la escuela José Antonio Luque también está ahí ese partido vale ese es el de Marchena a las 12 y cuarto el sábado la cantera tenemos Cadete Estepa la cantera el sábado a las 5 y en Alevín Utrera la cantera el sábado a las 4 y el Fuente que ya lo hemos hablado yo creo que no me saldrá y en Pade bueno hemos dicho que no ha jugado pues ahora sí Matías estarás en algunos yo sé que Sevilla y Betis están al tanto esto lo vas a ver te dará tiempo este fin de semana a ver algo ¿de qué? ¿del deporte local? a ver si puede ser ¿vas a tenerlo complicado el fin de? trabajo el jueves y el domingo tenemos el Fuente ah pero vas al Fuente eso es eso es pero el próximo lunes hablamos del Fuente el lunes no estoy el lunes no puedes vaya a estar el trabajo bueno pues si lo grabamos el martes el programa el martes sí venga pues si lo grabamos el martes cuento contigo el martes vengo y hablamos muchas gracias por estar Matías bien hemos estado bien yo estuve tranquilo muy bien eso es claro conforme vaya cogiendo ritmo que teníamos la primera temporada el día que no viene uno como tiene que venir mal o yo te he visto muy bien yo te he visto muy bien bueno pues ahora sí pausado pausado ponemos el broche a este nuevo programa de Fuentes en Juego hemos tenido una tertulia del partido de Padis y ya le hemos tenido el deporte según Matías hemos repasado los resultados la previa hemos hablado del partido de Padis que era elemento importante le hemos hablado de voleibol de los próximos partidos que va a haber de los que ha habido en fin hemos repasado un poquito y hemos sacado para adelante un nuevo programa de deporte en Fuentes de Andalucía y bueno la parte de Padis que nos queda que lo que vamos a hacer es lo dicho vamos a hacer un reportaje especial lo vamos a visitar nos jueves vamos allí y estamos con ellos y charlamos Peche también estoy intentándolo convencer ya que a poco me ha dicho el otro día estuvo el locutor estuvo conmigo eso es tienen ahí ese partido lo pueden ver en el canal de YouTube con Peche también locutando la verdad no lo he visto yo un poquito en mi casa el chavo ahí un ratito la verdad que lo ha hecho muy bien a ver si cogemos ritmo y hacemos también a él le gusta a él le gusta y hacemos más cosas juntos muchas gracias por estar ahí muchas gracias a los que han venido porque si tanto Matías como la tertulia que hemos hecho tan chula esto imposible y todos los que lo han hecho y que ya estamos preparando los nuevos invitados para la próxima semana estamos en contacto con voleibol con cachetes con baloncesto en fin para que no pare de haber invitado y vamos también a recoger y a integrar y meter todos los equipos de entrenadores y directivas para hacer balance del año y con Luis y con el delegado de aquí a final en fin muchas cosas que contarles no se lo pierdan sin vosotros los que estáis ahí más los que estamos aquí mejor los que han venido y nos visitan esto imposible ponemos el broche ahora ha sido un nuevo programa de Fuentes en huevo de Fuentes en huevo de Fuentes en huevo